Música 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 Estamos aquí en Novio C, estamos con Salvador Oye nos dijeron que Tú vienes de Morelos, del estado de Morelos Cuanto tiempo aquí? Ya veinte años, veinte años Veinte años, casi escuchando el Erasmus La Chocolata también, que chido Ya casi veinte años, oye y que onda Este, sabemos, yo hace poco Hace cuatro años, mi carnal Se nos fue por lo del cáncer Tú, hay algo ahí Contigo que tiene que ver con eso, no, que pasó Si, así es, hace dos años A mi me diagnosticaron con leucemia Y este, el año pasado recibí un Transplante de médula y gracias a Dios pues Mi cuerpo ha aceptado las nuevas células Y ahí vamos, ahorita estamos en remisión Seguimos en tratamiento, pero Gracias a Dios, todo marcha Viento en popa Que chido, gracias a Dios, te ves bien Pues bueno, vamos a agarrar los tenis, niños, vénganse Estas señoras se conocieron en el trabajo, no? O donde se conocieron? Nos conocimos, vivíamos juntas Vivíamos juntas, sí Ah, vivían juntas, pero por qué? No, porque yo llegué a rentar un cuarto Y ella ya vivía, hay una persona que quiero mucho Se acaba de separar de su pareja Y tiene dos niñas Y a una de ellas Y a una de ellas cumple una de ellas con el concurso Y creo que se, ella se lo merece Mi comadre y amiga Ojalá y gane, en verdad se lo merecen Y le ayudaría mucho, gracias Muchas gracias Fíjense que chido, ella llegó a rentar un cuarto Y ella ya rentaba otro cuarto Ahí se conocieron y se hicieron amigas ¡Gracias! ¡Gracias!